El Comité de Salud Municipal está trabajando para que las instituciones públicas sean certificadas como entornos saludables, para lo cual están realizando una serie de inspecciones. Así lo dio a conocer la regidora de salud, Teresa Lechuga Díaz. Tenemos la certificación de entornos saludables mediante los puntos de criterio que maneja la Secretaría de Salud y la misma institución que maneja entornos saludables. Esto es a base de buscar una certificación de cada institución. El año pasado fue por parte de la Cruz Roja. En esta ocasión buscamos la certificación de otras instituciones en las cuales se hicieron equipo de trabajo, como ya lo expuse, con el cual te puedo exponer que la certificación que estamos nosotros realizando, buscando, es en equipo en la regiduría, con lo que es UNMS, con la doctora Mayren. También estamos trabajando en la jurisdicción sanitaria y hemos realizado dos visitas, en las cuales sean de la primera a la segunda se buscaron que los puntos en los que faltaba manejar algún tipo de situación, bueno, en esa segunda visita nos demos cuenta y se busca que se mejoren esas condiciones de trabajo. Los aspectos que son tomados en cuenta son el mantenimiento y el aseo general de la institución, incluyendo las diferentes oficinas o áreas que dependan de ella, además de tener el gel antibacterial para prevenir la influenza y no tener criaderos del mosco transmisor del dengue y chikungunya. Claro que sí, existen varios puntos de criterio dentro de los cuales está, por ejemplo, lo que es el mantenimiento y aseo general en cada una. Puede ser dentro de la misma institución, pero si la institución maneja 10 oficinas o 20 apartados en los cuales es por cada lugar, en los cuales se maneja en el mismo criterio. Por ejemplo, lo que son las medidas para prevenir la influenza, no basta con tenerlos en la entrada de la institución, lo que es el gel antibacterial que conocemos, como ya lo tuvimos en algún momento el problema de la influenza, hoy por hoy se siguen tomando esas medidas pertinentes y tienen que hacerse en instituciones públicas, como en este caso lo estamos manejando en lo que es la jurisdicción, pero también lo se tiene que manejar en cada oficina. Dentro de eso son los espacios libres de criaderos, hoy por hoy se maneja lo que es el link de chikungunya. Otro factor que están tomando en cuenta es que existan los señalamientos adecuados, sobre todo si se manejan sustancias tóxicas, así como señalamientos en puertas y ventanas. La regidora de salud manifestó que en materia de protección civil, están solicitando que se cuente con un punto de reunión para que el personal se concentre en caso de algún sismo. Por ejemplo, lo que es la coordinación con protección civil, basta dentro de los puntos, el conocer cuál es el punto de reunión en el cual en algún momento de una situación de un sismo o cualquier circunstancia sepan cuál es el punto de encuentro y por ejemplo también lo que es el botiquín de primeros auxilios. En muchas ocasiones se contempla que la oficina que tenemos al lado cuenta con ello, pues no sabemos si están en condiciones adecuadas para utilizarlos en caso de una emergencia. Para finalizar, Lechuga Díaz comentó que los edificios también deben ser certificados libres de humo de tabaco o en su caso fomentar que los empleados no fumen dentro del edificio. Con edición de Eric García informó Jorge Acevedo.